Hola a todos, todas, todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos al vídeo que llevabais esperando varias semanas Por lo que me habéis preguntado en cada vídeo En redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest En todas partes, no en Pinterest, no La continuación de la historia de las primeras parejas de las que os hablé Del reality 90 Day Fiancé Y como si estáis aquí, probablemente ya habéis visto el otro vídeo Voy a entrar directamente en materia Porque Mari, la de tela que tenemos para cortar La primera historia de la que os hablé fue la de Avery y Omar Que esta historia nos voló la tapa de los sesos a todos Nos habíamos quedado en que ellos estaban corriendo Intentando conseguir el permiso de la corte islámica para poder casarse Estaban en un taxi, os cuento ya porque yo me he puesto al día yo viendo capítulos ahí Que es que no podía hacer el vídeo antes porque tenía que ver Tenían que salir capítulos para tener yo material Si no queda como lo invento, pues no Bueno, pues van la madre Avery y Omar en un taxi corriendo a la corte islámica Para que les den un permiso para casarse Les dan el permiso, llegan a la boda ¡Boda! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Entran como en una sala de un juzgado, ¿no? O algo así, o algo civil Entran en la sala A la madre le dicen que se tiene que poner un pañuelo No, no, ni nada porque se le ve el pelo Pero vamos, que se tiene que tapar el pelo Que esto, que sepáis que en el catolicismo también se hacía antiguamente Las mujeres tenían que tapar el pelo para entrar a la iglesia Total, que la madre le tienen que poner un pañuelo Y están allí Avery, Omar y otro tío Y entonces necesitan testigos Y la madre dice Oye, pues ya que he venido desde Estados Unidos a la boda de mi hija Yo quiero ser testigo Omar habla algo en árabe con el que va a oficiar la boda Y de repente sale un espontáneo por allí de algún sitio No se sabe de dónde, sale un tío y dice Total, que ese tío va a ser el testigo Y la madre se queda con el culo torcido Empezamos pronto Se queda así como Y le dice a la hija ¿Pero por qué no puedo? Pero que yo quiero ser testigo ¿Por qué no puedo ser testigo? Y le explica a Omar Porque para ser testigo tienen que ser o dos mujeres o uno Hombre Y como no hay una segunda mujer Pues este hombre que no sabemos quién es Va a ejercer de testigo Y la madre ya se queda allí poniendo caras Y rumiando Ella con toda la razón del mundo Y le empieza a decir a la hija ¿Te parece bien que te vas a casar? Y va en una religión por la que dos mujeres valen solo una Aquí no quiero luego reclamaciones Estoy diciendo lo que dicen en el reality Reclamaciones a TNC Y la hija Jito ahora venía Es cierto que la madre está montando un poco la escena Por decirlo así Porque ya están empezando a oficiar la ceremonia Bueno, pero es que pesarte tú Que no te... Eso queda anecdótico en comparación con lo siguiente que pasa Está la madre de Avery Avery Y entonces el que va a oficiar la ceremonia Le dice a Omar Su mujer habla árabe Y dice no, no habla árabe Entonces al no hablar el idioma En vez de ponerle a un traductor Que le vaya traduciendo lo que se está diciendo Coge al espontáneo este Que había hecho de testigo Se coge de las manos con Omar O sea, se agarran las manos Y les casan a ellos O sea, la están casando por poderes Estando allí delante La madre ya flipando Omar y el otro diciéndose Los votos Lo que se tuvieran que decir Si quiero, bla, bla, bla No sé qué, no sé cuántas Cogidos de la mano Y la novia allí a un lado Sentado Sentada Mirando su boda Y la madre Puto Flipando Ay, de verdad A mí estas que se me llevaban los demonios Digo, pero de verdad Ella La novia Ay, venid con una carita allí de Ah, me estoy casando Pero no veis que no eres parte ni de la ceremonia Tía, que es que Podrías ni siquiera estar Y la madre diciéndole ¿A ti te parece normal Que el día de tu boda No estés tomando partido en tu propia boda? Y la hija Mamá es lo que he elegido Así que cállate Y la otra mirando a su futuro marido Cogido de la mano Con un espontáneo Jurándose amor eterno Salen de la boda Ya ellos Bueno, de la boda Allí no pasa nada Firmar un papel Omar y el otro Se sueltan las manos Ya por fin Ya empezaba a ser incómodo Y se van a cenar Y es en esa cena Cuando le van a decir a la madre Que se van a vivir a Siria Bueno Esto es muy fuerte Coge a la madre Están allí en la cena Y la madre Bueno Porque esa es la noche Que la madre se vuelve a Estados Unidos Y la madre Bueno, pues estoy muy contenta De que al final Os haya podido ver casar Y dice Bueno, y ahora los planes ¿Cuáles son? Vais a venir para Estados Unidos Le vas a pedir el visado ¿Qué va a pasar? Y dice Iberi Pues le voy a pedir el visado Pero como va a tardar mucho tiempo Puede tardar hasta un año y medio El tiempo que tarde Me voy a ir a vivir con él a Siria Y en ese momento a la madre le hace click todo Lo que todos ya sabíamos Porque la hija ya se lo había contado el programa La madre por fin lo entiende Y dice la madre O sea que me has traído aquí engañada Me has engañado En todo momento sabías Que te ibas a ir a vivir a Siria O sea, Burkina Faso no estaba libre ¿Verdad? En fin Bueno, que te ibas a ir a vivir a Siria con él Y entonces la madre se pone a llorar Se levanta y se va Pero, a ver Se levanta y se va Pero sin montar espectáculo En plan de Tiro la silla Y voy gritando No, no La mujer se le empezaron a caer las lágrimas Se levanta y se va del restaurante Y salen Avery y Omar detrás de él Y es Avery la que va gritando Omar, palala Omar, que no se vaya Y Omar con una cara de mosqueo Omar, ya os contaré ahora Ay, Omar Todo lo calladito que era Ya empezaba a hablar Total, que llegan a la madre La convencen de que vuelva al restaurante La madre vuelve Se le pasa el sofoco Y dice Bueno, es que como comprenderás Es una zona que está activamente en guerra Y la, la, la Y coge la otra Avery Y le dice Bueno, mamá Pero es que no todo el país está en guerra Es que, vamos a ver Es que vamos a ver Es que no es solo que Siria tenga una guerra civil Es que está también el Estado Islámico El ISIS O como se hagan llamar A día de hoy Y entonces Si fuera un país En el que hay ciudades En las que se vive Como si aquello fuera Marinador Ciudad de vacaciones No estaría emigrando Y yéndose Toda la gente Y todos los refugiados Que están huyendo de allí Vamos, digo yo Llámame loca Quiero decir En... A menos que sea simpatia Ante de lo que está pasando allí Ahí lo dejo Porque en España tuvimos una guerra civil Y se fueron los que se tuvieron que ir Y los que no se fueron O porque no pudieron O porque no les importaba Lo que estaba pasando aquí Ahí lo dejo Así que si Omar vive también En Marinador Ciudad de vacaciones Versión siria ¿Por qué será? La noche la terminan Llevando a la madre del aeropuerto Y ellos volviendo al hotel Con mucha ansia Ella sobre todo Porque por fin van a poder Hacer cochinadas Y Omar está un poco Se le ve muy tímido Claro Es que él ni le ha sujetado la mano A una chica Bueno a Avery Pero nunca se ha besado Una chica ni nada Y al día siguiente Por la mañana Les sientan los del programa Para hacerles un tú a tú ¿No? Y le dice Bueno que tal ha ido la noche Y ella Ha ido muy bien Y a él se le ve rojo 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 como un tomate En plan de que no quiere contar nada Él así En plan tímido En plan de Bueno ha ido bien Y ella Tengo un Porsche a mi lado Ha funcionado todo de maravilla Dice ella Mis amigas siempre me decían Que no comprar un coche Sin probarlo antes Pero es un coche automático Le he dado al botón Y ha funcionado todo perfecto Y él mirándola Con unas calles En plan de Ya Ya Cállate A Avery le quedan un par de días Antes de que tenga Que volver a Estados Unidos En los que Bueno pues tienen un par de días Para pasarlos juntos Y es aquí Estando ya los dos solos Y estando ya casados Cuando os digo que a Omar Se le empieza a ver Las intenciones Están sentados en una En una mesa En un restaurante Pero en la terraja Y entonces ella le empieza a decir Eh bueno y cuando Preguntándole por la vida en Siria ¿No? Y cuando vaya a Siria Voy a poder bailar por la calle Y él está bebiendo Y se empieza a reír Y dice No Y le dice ella Bueno además ella está como Medio tirada encima de la mesa Ahí Un despropósito Y le dice Bueno pero es que a mi me gusta bailar por la calle ¿Me vas a decir que no puedo bailar por la calle? Y es en plan de Estas dudas Pregunto ¿No las has podido plantear antes de casarte? Así idea loca que se me ocurre Y ella empieza a poner gesto De que le está molestando la conversación En plan de Ya que me hace gracia Y dice ella Bueno pero es que en el Corán No pone nada de que yo no pueda bailar por la calle Si yo quiero bailar por la calle Y le dice él Bueno es que las mujeres en Siria No pueden ir dando el espectáculo Ni bailar por la calle Y dice ella Bueno pero es que no me iba a poner a bailar en la calle Haría un poquito así con las manos Con los hombros Y le dice él No no puedes bailar por la calle Y deja esta conversación Y le dice ella ¿Qué pasa? Porque yo soy Soy una persona Soy muy escandalosa Yo soy muy escandalosa No puedo ser escandalosa Y ella con una cara de seta Pero serio Serio Cara cemento De no me está haciendo gracia la conversación Y saltan justo A cuando le sienta de tú a tú El programa Para entrevistarles Y dice él Palabras textuales Es que Avery Debería ir aprendiendo Que cuando tengamos una discusión Yo digo lo que pasa Y ella se calla Bitch What Pero como puedes decir O sea Cuando hay una discusión Yo sentencio lo que hay Y tú te callas Literalmente Se van a dar un paseo Por la ciudad de Líbano En la que estén Van a la playa Y le dice ella Pidiéndole permiso No le dice Y le pregunta ¿Me puedo quitar los zapatos? Y le dice él Sí, sí, claro Y dice ella Y puedo nadar Y le mira él con una cara Y dice No tiene gracia Y entonces él ya le pregunta ¿Pero tan siquiera sabes nadar? Y dice ella Sí, sí, se me da muy bien nadar Ella por lo visto Hacía gimnasia Cuando era más pequeña Y dice Sí, sí, se me da muy bien nadar Soy muy buena nadadora Y le dice a Omar Bueno, pues vas a pasar mucho tiempo Sin nadar Aquí no sé nada Y es como En fin Y empiezan a tener Esos piques Esos enganchones Que es lo que os digo Que se le ven las orejillas al lobo Y ella en plan Ofendida En plan de Bueno, pues es que no me vas a cambiar Bueno, pues es que no voy a dejar de hacer Y me choca mucho Esa actitud de No lo que Omar diga Lo que Que por cierto En el anterior vídeo Dije que ella tenía una actitud sumisa Pero totalmente Independientemente de la religión Ella Ella a título personal Decide Opta por tener una Una actitud sumisa Hay veces que es súper sumisa Sobre todo cuando estaba la madre delante Que me hace mucha gracia De no lo que Omar decida No lo que Omar quiera No lo que a él le guste Y ahora que se ha ido la madre Está intentando Como ponerle en su sitio De pues yo soy así y así Y más claro que se lo ha dicho él Tú te callas Cuando yo te digo Tú no vas a disfrutar Ni hacer nada Y San se acabó O sea Muy fuerte Y luego están teniendo una cena Están teniendo una cena Y le dice él Ah no Es el día que ella se vuelve a Estados Unidos Y ella le está montando un poco el numerito ¿Vale? Porque está alzando mucho la voz Esto es mi impresión Y le está diciendo Es que me gustaría Que estuvieras triste Y que por lo menos se te viera triste Porque no nos vamos a ver en mucho tiempo Y él con una sonrisita en la cara Que a mí me darían ganas de borrársela De una aguantada Con una sonrisita en la cara De Es que no voy a montar el numerito Es que los hombres no lloran Yo Bueno Pues el tiempo que no nos veamos Y le empieza a preguntar Ella diciéndole Llora por mí Llora por mí Y él preguntando por la visa ¿Y cuánto tiempo crees que va a tardar la visa? ¿Y crees que van a tardar mucho tiempo en responderte? Y nada más llegar a Estados Unidos Tienes que llamar al abogado A ver qué te dice Y ella coge ella Y le dice A ver Es que te estoy diciendo Que me voy hoy Que no te voy a ver más Hasta no sé cuándo Que te voy a echar de menos Que me gustaría verte triste Y el otro se queda todo serio Y le dice ¿Pero vas a llamar al abogado Cuando llegues a Estados Unidos? Y es en plan de Se te ven los piecitos Y en el avance del siguiente capítulo Se ve ya que Avery ha llegado Ay me temo lo peor Yo Niño Que creo que se ha quedado embarazada Lo creo fielmente Porque en el sneak peek Del siguiente capítulo Que creo que Ya solo queda uno Y luego es La reunión de final de temporada Ya os contaré Pues en el sneak peek Del siguiente capítulo Va Avery Con sus padres en el coche Que la han ido a recoger al aeropuerto Y le están intentando Convencer de que no se vaya a Siria Y le dice la madre Bueno Pero es que Si te vas a Siria Y te quedas embarazada ¿Qué vas a hacer? ¿Tener un niño en Siria? Y pone Avery Una cara de De pillina pillina Que tienes horno en el bollo Que flipas Así que de momento A mí no me está gustando Ya ha dejado de tener gracia Se ha casado Esta está muy loca Se cree que va a hacer Que el otro Se adapte A sus formas occidentales Olvídate Avery Estás muy equivocada Así que ya veremos Qué pasa en el capítulo De final de temporada Y luego en el siguiente Yo me vuelo Que la temporada que viene Vamos a tener a estos En el 90 Day Fiance Ya en Estados Unidos Así que veremos Cómo se desarrollan Las cosas Porque como esta Se termine yendo a Siria Madre mía De la otra pareja Que os hablé Fue de Tiffany y de Ronald Y tengo que decir Que estoy altamente Desilusionada Con esta chica Me parece Lo más inconsciente Y lo más loco Que ha habido en la vida O sea Recapitulemos Madre soltera Digo lo de madre soltera Porque tiene un hijo De que se tiene que hacer cargo Que el chaval tiene 10 años Madre soltera Se va desde Estados Unidos A Sudáfrica A vivir con un tío Que se está rehabilitando Y se está desenganchando De una adicción al juego Muy fuerte Que incluso Debido a la adicción al juego Tiene antecedentes penales Porque atracó tiendas A mano armada Le desvalijó la casa A la madre La madre le denunció Etcétera Bueno pues Ella coge a su hijo De 10 años Se va al otro lado del mundo A Sudáfrica A vivir con un tío Que solo ha visto 3 veces en su vida Que en cuanto se casan Empieza a ver Que tiene un carácter Y tal Y hay algunas veces Que no le habla muy bien A un país Que es súper inseguro Para quedarse embarazada Si os acordáis Os dije que estaba embarazada Vale Pues recapitulemos En la conversación por Skype Que tuvo con su madre Que tuvieron con su madre Que dijo Estamos embarazados Cuando terminaron de hablar Por Skype Porque la madre Le había estado intentando convencer De que se fuera a Estados Unidos A dar a luz Pero él todavía No puede entrar en Estados Unidos Y entonces Estaban hablando Ronald y Tiffany Y Ronald le decía a Tiffany Que por favor No le hiciera la putada Que él quería ver A su hijo O a su hija Que por cierto Ha sido una niña Que le he dicho en Instagram Que él quería ver A su hijo nacer Y quería estar presente Y Tiffany le dice No, no te preocupes Que mi madre No me va a convencer Porque yo estoy de acuerdo Soy del mismo pensar que tú Y quiero que estés presente Bueno Pues pasan un par de semanas Y que decide Tiffany Que se va a ir a Estados Unidos Con un bombo Because why no? O sea Tú ojo al dato A la forma de pensar Que tiene esta gente Llegas a un país Que ves que es inseguro En el que ves que no tienes Forma de ganarte la vida Te casas con una persona Con una maleta emocional Muy grande Que es esa adicción al juego No te gusta el país Tu hijo dice que no le gusta Que se quiere ir Pero tú te casas Y te quedas embarazada Para terminar yéndote O sea Y no podías haber venido Tú sola Alma de cántaro 15 días Un mes Ver cómo estaba el asunto Estar con el otro Ver si encontrabais casa Y después irte O lo que tuvieras que hacer No Voy a venir Te voy a dar la ilusión De que tienes una familia Claro Porque aquí hay que pensar En mucha gente Hay que pensar En el niño Me alegro De que Me imagino que se alegrará De volver a Estados Unidos Con sus amigos y su familia Pero es cierto Que el niño en el aeropuerto Estaba hecho Hecho un trapo Depidiéndose de su padre El otro Claro Le has ido a recoger Cuando ha salido de rehabilitación Ha estado 3 meses contigo Ha tenido Una muestra De lo que es vida en familia Tener mujer Hijo Encima ahora ilusionado Porque va a ser padre Y ahora de repente Haces la maleta Y te pidas Se puede ser más puto inconsciente En serio O sea Es que ¿Qué tiene la gente en la cabeza? Y ahora vuelves a Estados Unidos Con una mano delante Y una mano detrás Y con otro niño Y con otro Un bebé a nacer O sea Es que esta historia Me pone muy nerviosa En serio Por lo que he estado viendo En Instagram Por lo visto La producción del programa Está intermediando Y está ayudando Para que a él Le den el visado Y pueda ir a Estados Unidos Antes de casarte Ya sabes más Que le sobra El problema de adición Y de antecedentes penales Que tiene él Ya sabes que el país Es inseguro Que no tenéis dinero Ni lo vais a tener Para vivir en un sitio Aún así Decides quedarte embarazada A este hombre Le juras y le perjuras Que va a estar presente En el nacimiento de su hijo Y de la noche a la mañana Coges, haces la maleta Y te pidas Y ahí te quedas tú Con tu adición al juego Y encima Ese sentimiento de soledad Porque tu mujer Y tus hijos Se han ido A tomar por saco Al otro lado del mundo Yo de verdad A ver Que estoy yo aquí juzgando La vida de la gente Y Dios sabe Lo que me depara a mí El futuro O la barbaridad De que no haré yo En un futuro Pero a día de hoy No he hecho ninguna todavía Así que me lo permito Pero es que En serio Y ella No, es que nos tenemos que ir Después de decirle Yo voy a hacer todo lo posible Para que tú estés presente En el nacimiento de tu hijo No, es que mi hijo Además es que dice Es que no quiero que mi hijo Nazca en estas condiciones O sea Ese que nazca en esas condiciones No Pero el 10 años que viva ahí Bien No hay problema No te preocupa Lo más mínimo De hecho Hay una esfera muy graciosa Que se van a un parque A llevar al niño Y está lleno de jeringuilla De botellas rotas Digo Pero madre mía Que se lo han llevado A las barranquillas Se lo han llevado Se lo han llevado ¿Sabes? Bueno y está el niño allí Que no le dejan hacer nada Daniel no corras Daniel no te subas ahí Daniel Bueno mejor vente aquí Y están allí los tres de pie En un descampado Lleno de jeringuillas Y de cristales En plan de Pues que bonito el parque Para los niños ¿no? O sea Para el niño de 10 años Eso está bien Pero para el bebé Que van a hacer no Y antes de irse Ella Ella generosa Altruista Buena persona Tiene una reunión Con el jefe de él Y el que le ayudó El del Centro de rehabilitación Y el que le ayudó A superar la adicción Para decirle Que por favor Cuando ellos se vayan Que le controle Para que no recaiga Y tal Porque por lo visto Esta chica Ya lo comenté también En el vídeo anterior Ella había ido tres veces A verla a Sudáfrica Y cada vez que ella volvía A Estados Unidos Cuando terminaban Las vacaciones Es cuando él tenía Sus recaídas más grandes Pues si tenía Sus recaídas ya grandes Cuando se le iba la novia Que no tendrá El hombre este Que ahora que se ha ido La mujer El hijo Y su fruto Por nacer Es que de verdad La gente La gente Esto lo utiliza Bueno Así que nada Tiffany Se ha vuelto con el niño Y con el embarazo Obviamente no lo va a dejar A Estados Unidos Ronald se ha quedado solo Y compuesto En Sudáfrica Fíjate tú Que a mí esta chica En el primer capítulo Que la vi Dije Fíjate Que aunque va a hacer Va a arriesgarse mucho Y va a poner toda su vida En un avión Y se va a otro sitio Pero me parecía Oye Como que tenía dos dedos De frente y tal Que engaña me tenía Tiffany Que engaña Ay El triste este La actualización De este triste Va a ser Muy corto Os acordáis de César Del pequeño César El pe... ¡Ah! Me recolpe en niente Bueno Os acordáis del pequeño César El de María la Ucraniana Que probablemente No se olvida Ni su nombre Pues después De que ella le deje por teléfono Y le diga Que chao pescado Él se pone a recoger La... ¡Ay! ¡Qué fuerte! Hubo una escena Que me dio un poco de Grimaldi Él se pone a recoger la maleta Y empieza a recoger Un montón de paquetes Y resulta que La ropa interior De gominola O de chocolate Que había llevado A ver Yo no sé Que conversaciones Habrán tenido estos dos Ni lo quiero saber Pero Yo voy a conocer A una persona Con la que estaba hablando Por internet Un tío, ¿vale? Y me da igual El tono sensual Que haya tenido la conversación Y empieza a sacar De la maleta 28 paquetes De ropa interior comestible Y mira Un poquito de mala espina Me da Llámame Anticuada Oye Bueno, pues recoge Sus 28 paquetes De bragas de chocolate Los mete en la maleta Junto con el anillo Que romántico todo Y les dice A los del programa No quiero volver a casa Lógico Lógico La maleta llena De bragas de chocolate Y de vergüenza Te diré Bueno, y le empieza a decir A los del programa No quiero volver a casa Porque mis amigos Me van a preguntar Y me da mucha rabia Tener que decir Que llevabais razón Total Que llega a su pueblo No me acuerdo De que estado era Y le va a recoger una amiga Y en cuanto se monta El coche Le empieza la amiga Bueno, que tal Obviamente te has ido A conocer A tu novia de internet A pedirle matrimonio Y todo Pues cuéntamelo Bueno, cuéntame Que tal Y el otro con cara Y le dice O sea Ojo al dato No es engañar Pero es ocultar información Le dice Pues me voy a Ucrania Y se queda la amiga Y se queda la amiga topillada En plan de What ¿Cómo que te vas a Ucrania? Y dice Pero que os vais a ir A vivir allí y tal Y el otro No, bueno Es que ha habido Se ha desarrollado la historia De una forma diferente Y me voy a ir a Ucrania A conocerla Y dice Ah, que no la has conocido Y él pone cara Como de mierda Se me ha escapado Porque yo creo Que él quería montarse Una película De ahora El siguiente paso Antes de tomar ninguna decisión Es ir a Ucrania O algo de eso Pero claro Se le escapó Y le dice La amiga ¿Pero la has conocido? No la has conocido Y yo al otro Con la cabeza agacha Diciendo Bueno, no la he conocido Me parto Ay, de verdad Es que Os lo dije en otro vídeo Me río de este hombre Porque esta historia Yo creo que es ficticia Que por cierto Me lo dijo alguien En los comentarios Y he estado indagando Por internet Y por lo visto La historia de César Es verídica Pero la están recreando Porque le pasó Hace un tiempo O sea, no le está pasando A tiempo real Que lo están grabando Pero él hizo llegar Su historia a la productora Y la están recreando Por decirlo así Pero vamos Aún así Me voy a reír Porque no me la creo Porque es todo mentira Así que Little César Pues bueno Tengo ganas de que llegue En la reunión A ver que aparezca Él allí solo Porque claro O sea, si María Ni ha hecho una videollamada Con él en 5 años ¿Tú crees que va a aparecer En videollamada En la reunión? Pues claro que no Le van a dar esto Le van a dar esto Lupa por todos los César Va a estar graciosa La reunión Va a estar graciosa Ay, la última pareja Jenny Sumit Madre mía Madre mía La que tiene el día La Jenny Recapitulado brevemente Mujer de 60 años Se va a vivir a la India Con su novio Desde hace 7 años Que tiene 30 Y es oriundo De Nueva Delhi Se habían conocido Previamente en persona Originalmente Se conocieron por Facebook Y él estaba haciendo un catfish Bueno Pues ella se va a vivir a la India Él está teniendo una actitud Muy sospechosa Porque no está pasando Apenas tiempo con ella Y desaparece Incluso una o dos semanas seguidas Y al final resulta Que él estaba casado Y aparece la familia De él y de su mujer En el apartamento de Jenny A montarla Lo de Dios es Cristo Él se lo llevan arrestado Al final la familia política No le pone una denuncia A cambio de que no vuelva a ver a Jenny Y la Jenny se queda Completamente sola En el apartamento Sin dinero para volver a Estados Unidos Y sin casa La que volverá a Estados Unidos Hasta ahí estábamos Vale Pues entonces Un día aparece Sumit Y dice Ponen un cartelón Y dice Bueno Los productores han recibido Una llamada de Sumit De que su familia política Sus suegros Le han dado permiso Para despedirse de Jenny Total Que va al apartamento A ver Es que tengo sentimientos Encontrados con Sumit Porque realmente se le ve Que él quiere a Jenny Y era un matrimonio Joder ¿Por qué se me va la palabra Justo cuando estoy grabado? Un matrimonio pañado De conveniencia Que no me salía la palabra Es un matrimonio de conveniencia Él no se quería casar Los padres de él Y los padres de su mujer Les obligaron a casarse Y él está como muy indignado Porque tiene conversaciones Con sus amigos Y dice Es que yo no estoy A favor De cómo hacemos aquí las cosas Me da igual que sea La cultura de nuestro país En otros países En la gente Si no quiere estar con su esposa Pues se divorcian Y punto Y yo quiero tener la opción Le ves un poco atrapado En las circunstancias de su vida ¿Vale? Le ves atrapado En una cultura Que él no entiende Y que tampoco comparte Una cultura Una forma de vida Como lo quieras llamar Que él no comparte Y él está muy enamorado De Jenny Entonces él es cierto Me da pena Porque él se le ve Que no ha pasado mal Que la quiere mogollón Que quiere estar con ella Él en todo momento dice Que no quiere estar con su mujer Ya se lo ha dicho también A sus suegros A sus mujeres A sus padres A todo el mundo Pero es cierto Por mucha pena Que te dé su mid Que llevó a Jenny allí Engañada O sea esta mujer En el otro vídeo dije Que vendió su casa No tenía casa Vivía de alquiler Esta mujer tenía Su casa, su familia Sus hijos, sus nietos Su vida, su trabajo Y lo dejó absolutamente todo Por venir a tener una vida Que tú le habías prometido Y que sabías que era mentira Porque tú No le podías dar esa vida Porque ya estabas casado Entonces es cierto Y a título personal Pues me da pena Las circunstancias En las que te encuentras Pero a esta pobre mujer Le has hecho la 13-14 De su puta vida O sea La has engañado Malditamente engañada Bueno pues ellos Tienen allí su momento Se abrazan Se besan Te quiero Te voy a echar de menos Y Jenny es muy generosa Muy generosa Es nuestra Jenny Ya es nuestra Jenny Porque dice Cuando está hablando Con los productores En la entrevista de Tu a Tu Dice Que no quiere que nadie piense Que su mid le ha hecho daño Que no quiere que nadie piense Que ella se ha equivocado O que ha sido un error Porque han sido Los 6 mejores meses de su vida Y que a pesar de que se vuelve a Estados Unidos Para dormir en el sofá de su hija O sea que La que te espera ahora Jenny Que película tiene por delante Hija mía Que a pesar de que se vuelve a Estados Unidos Para dormir en el sofá de su hija Que lo volvería a hacer todo otra vez Porque su mid la ha hecho feliz Y ella ha sido feliz Esos 6 meses Que ya te digo yo Jenny no ha tenido que tener Muchas Muchas Muestras de felicidad En su vida A lo largo de su vida Porque si tu felicidad Es irte Lejos de todo lo que has conocido jamás Para vivir con un tío Que desaparece Una o dos semanas seguidas En un país En el que no entiendes a nadie Y luego que te montan el pollo De la familia política Y todo Jenny Que ha sido la felicidad en tu vida Has conocido la felicidad Jenny De verdad Me preocupa Pues Jenny Allí hace la maleta Los dos llorando Abrazados Es muy tierno Y me dan pena Pero no porque su mid Este en una circunstancia En las que no nos gustaría Estar a ninguno Las cosas como son Significa Que lo haya tenido Que pagar con Jenny Porque oye La mujer Es que mira tú En el percal en el que la has metido Vale Es injusto que tu situación No te guste Pero y por qué metes A esta pobre mujer En esta camisa de once varas En fin Que da pena Pero tampoco da tanta Que la ha engañado Conscientemente Que sí que te quiero mucho Pero que estoy casada Eso no funciona así Bueno Y Jenny coge un avión Y se vuelve a Estados Unidos Y de momento No la he visto en Estados Unidos Pero nos hemos quedado ahí Pero lo que sí he visto Es un adelanto de la reunión Tengo unas ganas De ver la reunión Y está su mid Por videoconferencia Por videollamada Y está Jenny En plato con su hija Que su hija Su hija por cierto Es Mua Tiene Instagram Lo estuve viendo El otro día Bueno y está No sé que habrá pasado No sé que habrán descubierto Que está Jenny Llorando como un mar de lágrimas Y la hija está diciendo Le has engañado Te has aprovechado de ella Y esto ya no tiene gracia Y las dos lloran Que ha hecho su mid Que ha hecho su mid La poca pena de la humedad Me daba a dejar de dar a mi Cuando vea la reunión Me parece Bueno patrilla Y hasta aquí la actualización De Ninety Day Fiancé Las parejas de Avery No sé si habéis visto Antes que este He subido otro video De Ninety Day Fiancé Hablando de otras parejas De las que quise hablar En el primer video Pero es que no me dio tiempo Así que a esas parejas De ese video Que lo tenéis enlazado En pantalla Y abajo Las voy a llamar Ninety Day Fiancé Los de Akini Que Akini es una de las chicas Y a las parejas De estos videos Las voy a llamar Ninety Day Fiancé Los de Avery De todas formas No va a quedar mucho Porque me parece que queda Un capítulo Y la reunión O sea que cuando haya visto Esas dos cosas Ya os cuento Pero me parece a mi Que me voy a ver Otras temporadas Porque es que esto Me explota la cabeza Con estas historias Yo no sé Si es que me explota la cabeza Ha sido la silla No me pedílo No sé si es que me explota la cabeza Porque yo no tendría El valor O la inconsciencia De tomar esas decisiones En plan de Fuck it De mandarlo toda la mierda Irme a otra parte del mundo Por alguien que me ha prometido El oro y el moro Y luego ni el oro ni el moro O porque Porque me fascina La estupidez humana Te lo digo en serio En fin O ambas dos probablemente Ya sabéis Los demás videos De Ninety Day Fiancé Y otros muchos otros Los tenéis Enlazados abajo En redes sociales Y en comentarios Hablamos De como veis Como vais viendo A estas parejas Como creéis Que va a terminar el asunto Ay, ay, ay Se máscara tragedia Y para todo lo demás Insisto Redes sociales Eso ha sido todo Por mi parte En este video chicos Nos vemos en el siguiente Un besito muy fuerte Agur Que me ha dado ahí Como un tica Al final del ojo He hecho así Que me ha dado